Bienvenidos sea todo el mundo a Pokémon Infinite Fission Random Lock. Si os preguntáis por qué estamos ya directamente en el laboratorio del Profesor Oak, bueno, porque configurar todo el randomizador tarda un ratito, así que obviamente pues no iba a hacerlo ahí, y bueno, está el botón de Skip Intro, el cual pues te salta la intro hasta aquí, que es literalmente cualquier intro de juego de Pokémon de primera generación, sale de tu casa, te dicen, ay, es tu gran día, el Profesor Oak te va a dar un Pokémon, y bueno, pues todo lo que ocurre siempre, venga. Si queréis saber las normas, tenéis un vídeo que subí el sábado pasado, en el cual las explico, o también las tenéis en la descripción. Así que vamos a ver qué iniciales me salen, tenemos un Voltor, vale, no es un mal starter, yo creo, es Nubull, podría tener Intimidación, y Krokorok. Objetivamente hablando, Krokorok es mejor. Así que me quedo con Krokorok. ¿Ha conseguido un Krokorok? No, todos los Pokémon tienen que tener mote cuando estén fusionados. Y diréis, Álvaro, ¿qué estás hablando de fusionados? ¿Qué es Pokémon Infinite Fusion? Bueno, como acabaréis de ver, Blue ha conseguido dos Pokémon, los dos que quedaban, y ha ocurrido algo entre medias. Bueno, ese algo entre medias es que los ha fusionado, y ahora veremos cómo ha quedado la fusión de Voltorb con Snubull. Porque yo creo que va a ser Snubull. Ay, Dios santo, es horrendo. Krokorok, ataque arena, rage, bite, bite, no va a ser muy eficaz porque es tipo Hada, pero bueno, mejor que nada es. Así que... Ahí está. Y electricidad estática, porque cómo no. Ah, recordad que el Nuzlocke no comienza hasta que no... Hasta que no consigo las Pokémon, así que esta muerte no cuenta. Ah, siempre supe que era el mejor. Voy a ir a capturar más Pokémon, bla, 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 bla. No me esperaba que tuviese Sonic Boom para matar de un golpe, eh. Pero bueno, cosas de Pokémon normales, hay que ir a conseguir las cartas del profesor Oak, y una vez que las entreguemos de vuelta, ya me va a dar las Pokémon, tú dame la poción. Y si bien los objetos están randomizados, en las varias runs de prueba que he hecho antes, y quien dice runs de prueba dice un intento fallido que ha ocurrido antes de este. Los objetos que me ha dado el profesor Oak también eran narratorios, así que técnicamente no me daba Pokéballs, me dio creo que Miracle Seeds. Y bueno, a ver, un Painko podría estar guay para fusionarlo con Krokorok, porque un Crocodile Forre 3 es una cosa en general. Pero bueno, como ya os he dicho, el Nuzlocke no comienza hasta que no me den las Pokéballs, así que perfecto. O un Beigon Krokorok. Pero, con la mala suerte que tengo, estoy segurísimo de que me va a salir un Pokémon fusionado nada más empezar. El cual va a ser, yo que sé, un Sunker Bonsly. Porque en la run anterior, mi primer Pokémon acabó siendo un Bonsly Zappet. Y claro, está bien tener un poco de tipo fantasma, porque los toques de tipo normal no te afectan. Pero si la mayoría de los Pokémon están fusionados con Pokémon de tipo normal, tus ataques tampoco afectan. Tenía knockoff y poco más con lo que poder hacer cosas. Y me enfrenté contra un Iglybooth, el cual era también con Sunker, así que tenía Ingrane. Y bueno, ese bicho pues me aguantaba todo y también tenía Grass Weasel para dormirme, así que bastante XD por la parte de ese bicho. Pero no, un Mordisco debería... Vale, puede entrar Sturdy, lo cual me va a ayudar a no matarlos de un golpe. Eso siempre se agradece. Pero bueno, vamos a pillar las Pokéball, ver que me salen y listo. Vale, también sobre el tema edición, dentro de las ciudades, si tengo que hacer cosas, pues obviamente corto y ya está. Pero en las rutas, para que os aseguréis, por así decirlo, de que no hago trampas, lo pongo en cámara rápida. Como por ejemplo ahora, que se me ha olvidado entrar en la tienda a coger las cartas del Professor Oak. Quiero decir, para que veas lo imbécil que soy, he entrado en el cetro Pokémon a curar, en vez de venir aquí a conseguir la carta de Oak. Y listo, o sea... ¿Por qué me pasa esto? Y además, bueno, aquí te dan un DNA Splicer, para que en cuanto Oak te dé las Pokéball puedas empezar a fusionar bichos. Voy a curar a Krokorok y no sé, si queréis... Porque a ver, estos, en un Noodlock, los Pokémon suelen tener motes y aquí obviamente voy a hacer lo mismo. Y suelen tener motes de subs, así que si os apetece, podéis recordar que podéis suscribir y dejar un comentario con el mote que queráis para un Pokémon. Y yo pues, si veo que participa alguien, no voy a mentir, Azurril, vale, por el momento me quería que era una fusión. Vale, me alegra que no sea una fusión. Pero eso, si veo que participa gente, porque quiero decir, literalmente algunos de mis vídeos tienen 20 visitas, pues elegiré alguno de los nombres de los comentarios y para dentro aquí irá el mote. Vale, pues ya tengo las Pokéball y la Pokédex. Y eso, recordad dejar un like, un comentario, una suscripción y que podéis haceros membros del canal. Y los miembros del canal, pues reciben un pequeño extra, que es que son saludos en todos los vídeos. Y ahora que ya ha comenzado el Noodlock, tengo que capturar a Azurril. Vale, pistola agua, vale. O sea, un Azurril Crocoroc, tampoco lo veo mal Pokémon, eh. Pero bueno, vamos a empezar las fusiones, una vez tenga dos Pokémon. A ver, simplemente que otra opción tengo para Crocoroc. Y listo, vale, Azurril capturado, primer Pokémon de ruta, correcto. Y como esto es una, como esto es un Infinite Fission Random Block, hasta que no, o sea, puedo capturar dos Pokémon por ruta o uno fusionado, si el primero que aparece en la ruta es un Pokémon fusionado, obviamente. Que por cierto, vamos a coger ese objeto de ahí, a ver qué es. Y tú no me echas un Azurril, un Ralts. Ojito, porque un Ralts Crocoroc tampoco está mal, eh. Sé que tú solo tienes Growl, así que no me preocupas mucho. Rage de nuevo. Y listo, confusión. Ojo, tiene confusión. Vale, definitivamente quiero tener un Ralts Crocoroc. Así que, no lo veo mal Pokémon. En mi anterior partida, mi starter fue un Cranny 2. El problema es que mis Pokémon no paraban de ser fusiones. Así que no podía desfusionarlos para fusionar a Cranny 2 con otro bicho. Y bueno, un Grappa Berry. Y bueno, ya que tengo aquí ya los dos Pokémon y un Dini Splicer. Vamos a fusionar a nuestra primera fusión. Y comenzar oficialmente el Nudlock. De solo poder usar fusiones. Los dos se ven horribles, no voy a mentir a nadie, pero creo que Grounds Fairy puede ser mejor que Psychic Dark. Creo, eh. Así que, veamos a ver que sale de esta abominación. Por favor, dime que algo útil. Oh, se ve horrible. Le quiero muchísimo. Crocots, se llama. Pero bueno. Vamos a ponerle Moxie, obviamente. Y que le suba la... ¿Defensa especial y le baja la defensa? Sí, yo creo que sí. Vamos a combinar los Movesets. ¿Ataque arena? Pues ataque arena creo que lo voy a cambiar por Growl. Y mordisco por Lair. Vale, ya no me candí ni Splicers. Ya tengo una fusión. Y vamos a ver que tal lo hace en combate. ¿Me podía haber salido un Yeodud Fibas? Este bicho es horrible. ¿Cómo que ir impulse? O sea... No es un Yeodud. Es un... Voltorb. O sea, es que es muy redondo. Pero bueno. Vamos a poner primero a... El mote a Crocorot. Que se va a llamar Shadow. Se va a llamar Shadow. Y vamos a poner primero a Zurril. Quería comprobar con el pistola agua si era un Yeodud. Mi intención no era matarlo. Pero bueno. Me podría ser también un Glaceon. Ah, que bonito habría sido. Soy... Soy tierra, mierda. Me podría haber tirado cualquier tipo de tipo... Cualquier ataque de tipo hielo y ahora me he matado. Pero bueno. Ya podemos curar. Y ahora, técnicamente el único Pokémon que puedo usar es Crocorro. Porque es el único Pokémon fusionado que tengo. Pero... En este juego, en la primera tienda, te regalan un Pokémon. El cual, pues como estoy en un randomizado, es aleatorio. Así que... Ibisur. Vale. Creo que está aleatorizado. No vamos a mentirnos. Pero bueno. Vamos a pillar Poké Balls. 10 Poké Balls son suficientes. Y... Porque... A ver. Yo siempre me gusta comprar las Poké Balls de 10 en 10. Porque... Te dan siempre la Premier Balls. Vale. ¿Fusiona Ibisur con Azurril? No. Yo creo que me voy a esperar a ver los enfrentamientos de la siguiente zona. Y en base a lo que haya en esa zona. En... En la ruta 2. Pues... Elijo las fusiones. Porque no estoy obligado a fusionar las cosas cuando las capture. Puedo reservarlas para cualquier momento. O... A no ser que me salga un Swine Out. El cual es una fusión directamente. Ah... Poké Ball. Y... Jolines. Uno. Dos. Oh, vale. Pues... No se ha capturado. Vamos a seguir intentando hacerse captura. Pero bueno. Una fusión. Voy a tener ya dos Pokémon de tipo tierra. Bastante X de eso. Tuckle. El problema es que cuando fusionan los Pokémon. Como se le... Ponen los niveles a mitad y mitad. Pues... Vale. Ya me has bajado el ataque con Charm. Así que creo que puedo hacerte un Rage sin problemas. Other Sleuth. Bueno, vale. Vamos a seguir tirando otro... Un par de Rage más para bajarle la vida. No sabía si Rage lo mataría o no. Pero bueno. Me han confirmado obviamente que no. Rage. Vale. En Core. Me da igual. Ya voy a tirar a Poké Balls. Así que... Ahí te quedas. Uno, dos, tres. Casi se captura el Swine Out. Venga, vamos. Ya está. Swine Out capturado. La fusión de Wine Out y de Swine Up. Vamos a ponerle un mote. Hielo psíquico, ojo. No es tipo tierra. Vale. Pues tú te vas a llamar Violink. Y Violink ha sido adeado a tu party. Y vamos a curar porque obviamente no están para meterme al Bosque Verde ahora mismo. Vale, vamos a empezar ya al Bosque Verde. A ver qué encuentro. Creo que tendría suficientes Poké Balls. Lo primero es que estos son encontramientos estáticos, además de Poison Mushrooms. Y son farmeables. O sea, te salen dos y pueden salirte en eso, objeto y enfrentamiento estático. Pero bueno, parece ser que no he tenido suerte en ninguno de los dos. Así que tendremos que tirar de la hierba. Vamos, una no fusión. Quiero un Pokémon no fusionado. Un Nidoran macho, vale. Nidoran macho. Lo veo correcto. Mordisco no debería matar ni de lejos. Pero obviamente tenía Poison Touch. ¿Por qué no iba a tener Poison Touch? ¿Dónde me quitas? ¿Cuatro peces? Ah no, solo dos. No mates, no mates, no mates. Perfecto. Vale. Ahora, sí que sí, tengo que capturar. O sea, tiro la Poké Ball. Y con eso... Vamos, vamos, vamos. Perfecto, Nidoran capturado. Pues a Nidoran creo que lo voy a fusionar con Ibisur. Yo lo veo correcto. Fusión a Nidoran con Ibisur. Por desgracia voy a tener que curar porque tengo un Pokémon envenenado. De verdad espero que esté lo de que se te queda un PS. Porque como se me muere el starter por envenenamiento. Primera muerte de la serie, gente. Tengo que fusionar Ibisur con Nidoran. Tenía un buen Pokémon y no sabía que en este juego la muerte por envenenamiento iba a ser real. Así que vamos a sacar a este. Venga, ¿por qué no? Uff. ¿Por qué me pasa esto a mí? Vale, Nidoran Ibisur. Que por cierto no me está haciendo ninguno con Sprite personalizado. Y bueno. Vamos a ponerle Overgrowth mismamente. Bajamos el ataque normal. Confirmamos. Combinamos los movesets. Y bueno. Pues vamos a estar en el cementerio. Porque. ¿Qué idea iba a tener yo? De que el veneno podía matarte a los Pokémon. Si es que de verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se supone que lo iba yo a saber eso? No sé, no sé. Se llama Nidoran. Me encanta. Pero bueno. Te vamos a cambiar el nombre. Te vamos a renamear. Y tú vas a ser Nero mismamente. Rename. Perdón. No. Rename. Nero. Es que claro. No hay confirmación ni nada. Pero bueno. Ah. Vamos a farmar un poco. Levelear. Porque claro. Acabo de perder el starter. Que era el único Pokémon que tenía buen nivel. Porque el envenenamiento decidió no funcionar. Me podía haber salido un Shings en vez de esta cosa. Encima tenía intimidación. Tackle. Por favor. No me mates. Me va maldito matar al Pokémon. El crítico casi me mata. Uff. No, 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 no. Si hubiese perdido este Pokémon. También me habría ido a. Habría reiniciado la run de nuevo. No puedo creerme que lleve una hora intentando hacer la maldita primera run del juego. No, es que esto no. No, no. Directamente no. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pero todavía me queda un enfrentamiento en el bosque verde. Y los dos de la ruta de la izquierda. El problema es que la ruta de la izquierda antes tiene un entrenador con un Pokémon al 7. Y eso pues va a doler. Pero bueno. Vamos a intentar subir de nivel aquí abajo. Y lo dicho. A ver si no me muero. Si me muero pues voy a curar y ya está. Bueno, como habéis podido comprobar. Casi me muero. Uff. Esto va a ser mucho más duro de lo que me disparaba. Ay, Hopi. Podría haberme sido un Hopi bebé de un White Naution Sinks. Ah, pero bueno. Tengo que seguir subiendo de nivel. Porque tengo 18 PS con este bicho. Y bueno. Nivel 4. Quiero decir. Perder el starter es mortal. Es que encima lo he perdido de la peor forma posible. Tenía que haber sido por envenenamiento. Os juro que pensaba. Que simplemente se me quedaría en un PS. Como suele ocurrir en las cosas bien programadas. Especial cuando saben que la gente hace cosas como Nudlogs y todo esto. Pues no sé. Quiero decir. Yo lo programaría así para que el veneno no matase. Pero bueno. Es una experiencia que he vivido. Ahora tengo que recordar siempre que el veneno no me va a dejar a un PS. Sino que me va a matar. Así que bueno. También mi problema está en que no tengo ataques de verdad. O sea, tengo picotazo. Un Horsea. Es que me podría haber sido un Horsea. Pero bueno. Nero ahora es nuestro starter. Es lo único que puedo decir. Pantalla humo. Burbuja, ¿vale? Al menos sé que burbuja no me va a hacer mucho daño. Pero claro. Si me sigue tirando pantalla humo. Pues voy a seguir fallando. Vale. Me quita tres PS. Vale. Yo puedo meterle todavía un crítico. Ahí me ha quitado cuatro, ¿vale? Depende de si es un high roll o un low roll. Vale. Puedo tirarle todavía otro picotazo. Vale. Para afuera, Horsea. Y ahora, pues, de vuelta a curar. Vale, Leech Sheep. No, Leech Sheep me viene muy bien. Sobre todo porque Helping Hand no lo puedo usar en ningún momento de mi vida. Focus Energy. Focus Energy... No. No voy a enseñarle Focus Energy. Vale. Estamos ya de vuelta. He ido a curar. Vamos al Bosque Verde. Y a ver si puedo capturar un próximo Pokémon. Y que sea algo decente, sinceramente. Tú. Flauta Azul. ¿Qué demonios hace la flauta azul? Así, completamente en serio. Blue Flood. Mainframe Blum Glamour. Vale. Despertar a un Pokémon. Vale. No está mal. Es un objeto. Como tal. Por lo menos me ayuda si me duermen. Y... Vale. Esto es una Azurri. La Azurri ya la tengo. Así que... Tengo las... Cláusulas de... Duplicada. No sé cómo traducirlo en español. Duplaus. Que básicamente es que... Si me sale un Pokémon que ya ha capturado. Puedo elegir no capturarlo. Eso lo expliqué en las normas del vídeo del sábado. Y posiblemente también estén las normas de aquí abajo. Así que... Sin problema. Vamos a capturar. X, 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 X. 6. ¿Qué demonios es este objeto? ¿Qué es Defensa? En el Battle of the Mesh. Leit was off. Vale. Es un... Defensa X. Que lo aumenta a tope. Vale. Ralts. Quiero otro Ralts para mi Azurril. No. No quiero otro Ralts para mi Azurril. Confusión me va a hacer muchísimo daño. ¿Verdad? Vale. Tú dime que curas más de un PS. Vale. Creo que me ha hecho 9. Pero no me la voy a jugar. Ah. Qué pereza me está dando esto. Porque claro. La mitad de los Pokémon me matan. Y la otra mitad me dan 20 puntos de experiencia. Así no hay quien farme. Y bueno. Si tuviese algún ataque de tipo veneno. O de tipo planta. En vez de picotazo. Pues a lo mejor. Haría más daño. Pero bueno. Estas son las cosas son las que son. Creo que era demasiado bueno como para durar. Por envenenamiento. Tenemos ya la primera muerte. Vale. Nivel 8. ¿Me aprendes algo? No. Uh. Han vuelto a exponerse entre estáticos. Pero bueno. Vamos a curar. Y... Ahora seguimos. Sé que puede pareceros aburrido. El estar viéndome ir a curar todo el rato. Pero. De verdad. Os prometo que ya llevo más de una hora grabando intentos del Nudlock. Bueno. Del Random Lock. Y no lo consigo. No lo consigo. Y era por la derecha. ¡Un Zubat! Ojo porque. Zubat Azurril. No creo en absoluto que vaya a tener una fusión personalizada. Pero un Zubat Azurril. Al menos es un Pokémon. No. No lo sé. Sinceramente. O sea. No. No es que no lo sea. Sé que va a ser una fusión. Pero. No sé si va a ser buena. O mala. O que va a ser. Pero. Zubat Azurril. Que va. O. Claro. Es que antes de ciudad. Plateada. ¿Hay alguna otra ruta con hierba? Creo que no. Así que. Bueno. Por ahora me lo dejo por aquí. Y. Eso sería todo. Vamos. Joder. Es que el Cazabichos este tiene tres Pokémon. Y antes me ha reventado. Que flipáis. Quería ir por arriba. No por la izquierda. Ah. Spinarak. Spinarak me habría gustado muchísimo más. Que Zubat. O el Nidoran que tengo. Pero bueno. Vamos a seguir. Yo que sé. Explorando. Hay otro entrenador. Es que pereza. Me da todo. Contra los Ralts. No puedo enfrentarme. Es que tienen. Tienen confusión. Eso me mata. Vamos. Ignórame. 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 Gírate al otro lado. Vamos. Sé que tú quieres. Sé que quieres. Sé que quieres. Vete al otro lado. Gira. 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 Nah. Que le den. Espera. ¿Qué? ¿Incienso fusión? ¿Qué? ¿Qué es el incienso fusión? Fusión incien. Incien. Atatracks. Fusión. 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 Vale. Solo a tres fusiones. Entonces. Vale. No sé que querrá este entrenador. Pero no voy a hablar con él. Por si acaso es un. Es un enfrentamiento. Porque. Tengo miedito. De los enfrentamientos. De nuevo picotazo. Y me hace otro uno de daño. Perfecto. Los azules no me preocupan. En absoluto. Ah. Mira. Esto es un DD en Let's Battle. Como habéis visto. Me acaban de subir los EVs de salud. Y me ha subido un PS. La vida. Vale. Esto es un Tyro Slowbro. O Slowpoke. Así que. Voy a tirar picotazo. Porque es tipo lucha. Maldición. Vale. Bájate las estadísticas. Me fastidio un poco. Porque voy a tardar más en matarlo. Pero. Nah. Si solo se tira Curse. No. No me preocupa en absoluto. Picotazo. Vamos. Placaje. Vale. No me ha hecho mucho daño. Por mucho que se ha subido el ataque. Perfecto. 125 puntos de experiencia. Oh. Por fin. Un ataque de tipo planta. Para fuera vaiz. No lo necesito. Y doble patada. Claro que también quiero aprender doble patada. Joder. Ya está. El nivel 9 es como empiezo a aprender los ataques decentes. Vale. Eso está bien saberlo. Y por aquí por la derecha. Solo me voy a la zona de la derecha. Y ya está. ¿Vale? Lediva. Nada. Lediva no me habría interesado mucho. Picotazo. Quiero decir. Hay que recordar que esto está de verdad randomizado. Me están saliendo muchos Pokémon de tipo bicho en el bosque verde. También me han salido Azurril y Ralts. Hay que recordar eso. Quiero decir. Aquí está. El mismo. Tú todavía no eras tipo agua. Así que a lo mejor hacerte Vine Whip no te va a servir. Bueno. Le hace daño. Que es lo que importa. Vamos a tirar doble patada. Vale. Sí. Ya eras tipo hada. Nivel 10. Perfecto. Oye. Y Jolín. Otro Pokémon antes de salir del este. Que lo que voy a hacer es. Me salgo de aquí. Y me voy a curar. Y terminamos el capítulo. Porque lo he dicho. Quiero grabar hoy por la mañana. Ahora dos. Tres capítulos. Todos los que pueda. Y bueno. Un primer capítulo de verdad. Que no termina con el fracaso de la serie. Eso me sorprende mucho. Y tengo también la posibilidad de fusionar a Azurril y Zubat. Pues yo creo que está bien. Si no lo habéis hecho ya. De acuerdo de dejar like. Un comentario y una suscripción. Un saludo a los archivos de Ishi. Que como miembro del canal. Pues recibo un saludo en todos los vídeos. Si estáis miembro. Recibís un saludo en todos los vídeos. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Así. Recordad que eso. Estoy grabando todo esto de seguido. Porque me voy a ir de vacaciones. Así que hasta dentro de un tiempo. No voy a poder poner los motes de los comentarios. Así que. Eso. Muchas gracias por ver hasta aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!